La Central Deportiva La Central Deportiva Le quitamos el balón Los hicimos sin sentir y como Movimos muy bien el balón Para buscar variantes Dentro de nuestro juego Y también después con muchísimas posibilidades De transiciones Con muchas llegadas Y realmente nos faltó la pegada Hoy yo creo que nos faltó la pegada Que nos hubiera dado la victoria Yo creo que hoy El equipo se hizo mérito Para ganar Pero bueno, lamentablemente Nos está costando Nos está costando finalizar Tener pegada En estos últimos En estos últimos encuentros Y después, bueno, obviamente Que Que después cuesta Y bueno, en un tiro de fuera del área Atletico tuvo mérito De pasar a recortar y convertir el gol El partido yo creo que estaba controlado Y fue una lástima Fue una lástima porque Los jugadores hicieron un gran esfuerzo Y un gran partido Gustavo, estamos en vivo para el T9 Prácticamente parece una película calcada De otras, ¿no? El equipo obviamente mejoró En relación a lo que hizo contra la defensa Y no gana porque no define ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se corrige? ¿Cambiando jugadores? ¿Tracticando? ¿Son rachas? O vos como técnico A ver, ¿cómo puedes hacer? Y ahora ¿Y otro partido contra la serie? No, es una realidad Que nos está faltando pegada Este tipo de ha dicho Este tipo de partidos Hemos tenido muchísimo No es una excusa Ni mucho menos Esto es una realidad Pero bueno que Yo creo que Esto lo he repetido Muchísimas veces Y los chicos no se merecen Terminar el torneo De esta manera Por cómo se han presentado Los partidos Este es normal Que en algún Sobre todo en los últimos Hemos tenido algún activajo Normal de De generar tanto De estar tan cerca de ganar Y no poder ganar Y eso Hice una certidumbre Y una cierta Inestabilidad Que puede tener algún partido malo Pero este es el unión Que prácticamente Vimos en En todo el torneo Después Lo más importante Yo creo que es Tener las posibilidades Tener herramientas Como la tiene el equipo El compromiso Que tiene el equipo El equipo competitivo Que es Pero bueno Lamentablemente No tiene el premio De En estas últimas jornadas De ganar partidos Pero bueno También El equipo Los chicos Están creciendo muchísimo Y no tengo Ninguna duda De que en un futuro Esta experiencia De este año Lo van a ser Muchísimas Gustavo Mauro Sabatini Para la red Santa Fe Bueno Hoy en unión Le vuelve a apuntarse A ver el partido Algo que no pasaba En pechos anteriores Porque era uno de los Máximos goleadores Del campeonato Y hoy Le cuesta por ahí A la red Es difícil No tengo explicación Eso ya lo habíamos hablado Hace tiempo Es muy difícil Lo más difícil Es que Tenemos las posibilidades El equipo Lo está teniendo Es lo que nos ha faltado Nos faltó muchísimo En este último Tengo de día En los últimos días De los minutos Es lo que Tal vez Se nos ha Faltado Pero bueno Hablamos muchísimo De todas maneras El esfuerzo De los chicos El compromiso que tienen Estamos en un momento Incómodo Y el equipo Sigue dando la Sigue dando la cara Y Intenta ser un equipo Competitivo Y dejar bien Porque se está unión En un año Con un calendario Difícilísimo Desde que empezó el año Un calendario Muy apretado Ya nosotros Volvemos a jugar El diángeles Ya nos ha pasado El primer turnero Nos ha pasado En esta segunda etapa Y esto Todo tan justo Los chicos Yo creo que En todo momento Da lo mejor Y siempre Están dando ¿Cómo se sale ¿Cómo se sale de esta situación? Teniendo en cuenta Lo que viene ¿Cómo se sale de esta racha negativa? Y la estamos intentando 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 El equipo Entonces Es poco para Refrucharle Hoy por ejemplo Es más poco para Refruchar al equipo Lástima Lo que estamos hablando Y que hoy Hice un efecto Cascada Nos enteramos Que Alves Tomó la misma decisión De De Polentas Y por ahí Tenés miedo En este final Que hay otros jugadores Que vienen del exterior Que toman la misma decisión De no jugar más el unión No Lo de Alves Fue porque Se viene recuperando Hasta en su final De recuperación Él está Con el alta médica Pero bueno Es un jugador Que ha sufrido En la temporada Muchísimas lesiones Que no es lo mismo Que en Arbón Y que prácticamente Se lesionaron justo Arbón Hice una Tres cuadras Estable Bueno La recuperación Es mucho más rápida Y más sana Por decirlo de alguna manera Obviamente Que Alves Con todos Con todos los inconvenientes Que ha tenido La recuperación Es mucho más lenta Y bueno Mirando el final de liga Este no era conveniente Hacia algo Pero Y haciendo un balance Final Este cargo De Alves Pues Es únicamente De concluir ¿No? Te preguntaba Hay un balance Final de este campeonato Unión jugó Con competencias Como la Copa Sudamericana O la Copa de la Liga ¿Qué es lo que vas Rescatás De este Unión 2022? ¿Y qué es Lo que más te lamentás De este equipo? No ¿Cómo ha crecido El equipo? ¿Cómo ha crecido Nuestros jugadores? Jugadores Con Con nuevas experiencias Tanto a nivel internacional Como local Fue dos Tres torneos A la vez Yo creo que Se ha notado Muchísimo El crecimiento Sobre todo De manera individual Se están haciendo Han ganado experiencias Yo creo que Bueno Terminar el año Es la mejor manera posible Que nos quedan dos partidos Y yo creo que La experiencia Ha sido muy Recibidora Para todos ellos Este Es una realidad Que Hemos tenido Vuelvo a repetir Un año muy exigente Muy exigente Con triple competición Muy ajustado Y eso también Y eso también pesa Eso también pesa A nivel físico A nivel mental Y no es fácil Sostenerse en el tiempo No fue fácil Pero bueno Sabíamos que Que podía suceder Con la exigencia Que tiene El torneo Efectivo En la intensidad Que tiene Y también Torneos internacionales Y todos Están aceptados Sabíamos que Podemos tener También con un equipo Muy joven Se dieron un poco Lo único Que no fue el todo Pues quizás Que le estar Más cómodo Como el partido De ese Cabo Dulce de una Se puede ver Unión con muchos cambios Teniendo Desencorro Contra ayer Y yo Porque El tercer partido En cinco días Con tres viajes En el medio Y otros Que ya Quienes decir En tu continuidad O te gustaría Seguir Siendo el técnico Unión En la distancia Bueno Ya lo vemos ¿No? Tenemos que hacer Recuperar rápido A los muchachos Entre hoy de noche Y más o menos Todo el día A recuperarlos Porque así Hay que jugar Bueno Ya conversaré Uno por uno A ver cómo estamos A ver las situaciones Que tenemos Y bueno Intentaremos poner El mejor equipo De la noche posible Lo de la comunidad Ya hemos dicho Ya se quedó Con el comité Y ya Tenemos una charla Con el cliente Con el presidente Y sabremos Qué hacer La central deportiva El cliente La central deportiva ¡Gracias!